Amigos, televidente, nos encontramos en la unidad educativa Juan 23, el docente Jonathan Arellano para explicarnos de un trabajo o un emprendimiento con jóvenes estudiantes a favor de nuestra sociedad. Unas sillas de ruedas que en realidad ustedes se van a quedar sorprendidos por la elaboración y el trabajo y la imaginación que han hecho y que ustedes pueden apreciar. Jonathan, cuéntanos un poco de este proyecto. Bueno, el proyecto nació por lo que siempre el instituto se ha caracterizado en hacer proyectos con vinculación con la sociedad, en beneficio de las personas que no tienen recursos para acceder a las sillas de ruedas. Hemos emprendido con los jóvenes de quinto semestre automotriz unas sillas de ruedas con tubería PVC, plastigama de agua. Se han venido realizando los estudios para ver si era favorable o no. Como podemos apreciar, tenemos dos sillas de muestras para la elaboración de las mismas, para personas que salgan beneficiadas, que se las va a obsequiar a las personas que menos recursos tengan en nuestro querido cantón. ¿Qué tiempo se han demorado para elaborar estas sillas? La elaboración ha sido de tres fines de semana, porque de lunes a viernes pasamos aquí en clases. En tres fines de semana ellos han podido comprar las tarrajas, el pega, y hemos elaborado en tres fines de semana, entre sábado y domingo, se han elaborado las sillas. Muy bien. Ahora están conscientes los jóvenes que a lo mejor se ha podido invertir, se ha podido comprar las sillas, se ha podido comprar las tuberías para elaborar todo este trabajo, ¿no? Que lo vemos que cuando hay amor también por el prójimo, se pueden hacer las cosas. Así es, el costo-beneficio de las sillas de ruedas salen alrededor de unos 70 dólares, y ruedan y funcionan como las sillas de ruedas que son de metal. Es una inversión bastante económica para acceder a personas que no tengan acceso a una que cueste 200 dólares, 250 dólares. Entonces, esto hemos hecho y gracias por la visita. Ojalá personas que necesiten o alguien que nos quiera obfitar, estaremos gustosos de poder ayudar al prójimo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Vamos con uno de los estudiantes que han participado. Hola, mijo, ¿cómo están? Mirando la cámara. ¿Tu nombre, por favor? Alex Mucha. Alex Mucha, cuéntame, el momento que presentaron este proyecto, bueno, tú dijiste, vamos a hacerlo. ¿Pensamos también en las personas que necesitan? Claro, por lo que de esa manera pueden adquirir, digamos, una... Tanto ocupamos, digamos, como estuvo PBC, una... Digamos, de una manera más económica para poder... Y también con los demás compañeros, con todos nuestros compañeros, digamos, de una mejor manera, digamos, como pueden observar en esta silla, se puede ver la pasibilidad y, digamos, en la parte del PES, a comparación de una silla, lo que es metálica. Perfecto. Hola, mijo, ¿cómo estás tú? ¿Tu nombre, por favor? Cristian Lara. Cristian Lara. Bueno, también participaste en elaboración de estas sillas. Cuéntanos de la tarea, ¿qué hicieron? Bueno, nos reunimos en el grupo de compañeros, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo aquí con la ayuda del ingeniero, nos motivó a hacer y pensando en el prójimo también, de igual manera, hay personas con capacidades especiales, como se les dice, como se las conoce, y son de pocos recursos económicos y pensando en ello, también lo elaboramos así. Muy bien, interesante. Bueno, hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre es? Miguel Moyano. Miguel Moyano. Bueno, cuéntanos un poco de este proyecto que se ha cristalizado y que ahora las personas que a lo mejor están viendo la televisión puedan interesarse. Claro, aquí tenemos una silla que es construida con tubo PVC de una pulgada. Aquí está, en toda la silla entró un tubo. Tenemos codos, uniones, que no pasan de los 100 dólares. Y eso va en beneficio de alguna persona necesitada y al igual lo hacemos de todo corazón. Y lo hacen con amor. Ajá. Sobre todo. Muy bien, felicitaciones. Entonces, esperamos, amigos, ahora, con el apoyo de estos jóvenes, poder ustedes también apoyar estos emprendimientos. Si hay alguna persona allá en casa, puede venir acá al Instituto Juan XXIII para poder adquirir una silla de ruedas. Emprendimiento de nuestros jóvenes de aquí de Tena. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.